¿Qué es Pablo Ramos? Yo fui asumiendo este personaje de ficción, que es Pablo Ramos, un personaje que nació con el sueño de mi madre. Mi madre y yo casi morimos en el parto porque tuvo esa presión del parto. Es algo muy grave y nos reanimaron, de hecho, a los dos. Desde que yo nací, ella lleva un diario y cuando viajé a Alemania a escribir su novela, En cinco minutos, levántate María, ella me dio parte de ese diario donde decía que el sueño de ella, por allá, por mis tres, cuatro años, era que yo fuese escritor. Bueno, es muy raro. Yo vivo como el sueño de mi madre, de cosa que me enorgullece y me hace sentirme satisfecho como persona, ¿no? Me llamo Pablo Ramos. Ramos es mi apellido materno, en realidad. Mi apellido paterno es Petito, pero yo salí absolutamente de mi madre. Soy escritor. Soy escritor, es lo que hago, lo que me gusta hacer, lo que haría si volviese a nacer y tuviese que elegir a qué dedicarme en la vida, escribiría. Creo que es una actividad que me constituye, no que me representa. Amo la música, vengo de familia de músicos, mi abuelo cantor de tango. Tengo varios proyectos musicales, Analfabeto, que es un trío de rock, donde hago mis canciones, y un trío de tango, Los percantos rodados, donde canto tangos que cantaba mi abuelo, que era anarquista, tangos que no ofendan a la mujer. Sí, más o menos soy yo. Mi primer libro en mi biblioteca fue las obras completas de Rafael Barret, por mi abuelo. Y mi primer lugar, o mi universidad, fue... Se suele entender mal de que mi universidad fue la calle. Mentira. Yo odio la calle. Cuando viví en la calle es porque no me quedé otra, pero tenía la suerte de ir todas las tardes a una biblioteca, creo que era una universidad, que se llamaba... Miren, escuchen este título. Veladas de estudio después del trabajo. Esas bibliotecas anarquistas que mi abuelo había fundado, donde hay un Castanino original, porque lo refugiaron a Castanino, donde tuvieron refugiado a Tahuelpa y a Chupanqui también, en la época en que había que tener refugiado a toda la gente valiosa. Y ahí prácticamente leí muchísimo. Hice mi... Esa cosa que no... Por un impedimento de que tuve que trabajar desde muy niño, no podía ir a la escuela, no pude terminar la primaria. Tengo nada más que sexto grado y medio, pero bastante buenas calificaciones de ahí, de la primaria. De verdad, era un buen alumno. Me hubiera gustado ser médico, ya de no haber escrito, creo que de haber podido estudiar hubiese sido un médico y también escritor, supongo que una cosa no impide a la otra. Y ahí termina mi presentación, supongo que toco la trompeta, medianamente mal, toco la guitarra un poquito mejor, canto. Mi viejo inventó muchas cosas. Era inventor, era increíble, ¿no? Era ciclista, mi papá. Era capaz de arreglarlo todo. Yo recuerdo eso, ¿no? Mi papá siempre arreglando para los demás, ¿no? Con esas cosas periodistas nunca me las banqué. El otro, siempre mi viejo estaba muy al servicio del otro, ¿viste? Pero bueno, yo porque soy más femenino, más como que me puse del lado de mi mamá porque parecía que había un lado en un momento. Nunca se separaron, pero había un lado, ¿no? Yo nací, en realidad, en la maternidad de Jaramillo, que queda en Doxur. Y durante un tiempo viví en Doxur, que es muy cerca y que es como, es lo mismo que la boca, pero el otro lado, el lado equivocado. Mi abuelo, el petito, el siciliano, fue barquero, cruzaba gente de la boca a Doxur. La isla Maciel, un lugar donde mi papá tenía el primer taller de bobinado, donde yo tuve mi primer trabajo, que fue palanganero. El lado de las putas, la palabra prostituta no me gusta, no me gusta la palabra puta. Yo tengo un cuento que se llama Porque el cielo es azul, que ahora hizo una obra de teatro que es sobre Teresa, que fue como una madre para mí. Ella, cuando nosotros le llevamos palanganas con agua limpia, que ya nos daba una propina, nos hacían... Jamás la vimos desnuda, jamás vimos una situación, jamás nos cruzamos con un cliente, nos hacían entrar por otro lado. Tenía mucha confianza en nuestras madres, en ellas. Imagínense, Sarandí era un guinco, una esquina con un guinco, escuchando a IES, o un día uno trajo un disco de Artaud y yo no sabía qué significaba. Pensé que era una palabra rara de esas tantas raras que decía Espineta, hasta que uno descubrió que era un poeta y consiguió un libro de Artaud. Era Elio Gábalo, el anarquista coronado. Y empezábamos a leer eso en la esquina, ese era mi barrio, ¿no? Impresionante. O IES en un guinco, en la esquina, o Camilo VI también, o Los Bits, qué sé yo, no sé. Se mezclaba todo, Roberto Carlos, qué sé yo. Pero Sarandí es rarísimo, tiene esa geografía, esa jungla adentro del cemento. Y es una jungla realmente, ¿no? Sarandí de aquella época, la puerta abierta del lado de afuera, mis amigos entraban. Es la costumbre, vamos a lo de mamá hoy, y viste la inseguridad, la inseguridad, mi mamá tiene la puerta abierta todo el día, todo el día. Y me dice, viste cómo está, está tan jodido, jodido de mamá. Sí, pero acá la vuelta, Fadano sí también, pero ponele una llave abierta a la puerta. Picaporte porque quedó una cosa, esta palabra de inseguridad que odio tanto, ¿no? No la siento en Sarandí, porque será eso. Claro, siento otra cosa que deberíamos decir, que es la criminalización de la clase trabajadora. Inseguridad es cuando cruzo la calle. Realmente que tengo más probabilidades de que me maten. Todo empezó una vez que yo dije que quería ser escritor. Yo jugaba bien al fútbol, jugaba de dos, y andaba con el pelo largo también. Estaba en el... Quería ser cura. Tengo un quilombo en la cabeza, que es el mismo que tengo ahora, pero no escribiera como más a flor de piel. Y un día en un partido arsenal contra Defensa y Justicia, en la cancha de Defensa y Justicia, en la C, Defensa y Justicia primero, nosotros por descender a la D, se nos ocurre ganarle 7 a 0. Casi morimos en el intento. Y con el primer gol, yo grito el gol y baja Sarlanga, para que veas en dónde está mi sentido del humor, por ejemplo. Y me dice, locura, a mí me decían locura. Vaya salud, no por qué. Me decía, ¿te das cuenta que somos los únicos en el universo gritando este gol? Yo recuerdo que me di vuelta, miré, éramos como ahora, 40, 30 hinchas, sin radio, sin televisión, sin testigos mediáticos. Ese era el mundo, era hermoso. Todo era un milagro único. Éramos los únicos en el universo gritando un gol. Y me acuerdo que anoté, llegué a anotar los únicos en el universo y ya tuvimos que salir, y ya nos salvó la policía, realmente. Tenía un plan en esa época, leer, y no podía. Tenía ya a mi primer hijo. Anuncio que lo tuve a los 23 años, me habían separado, no me lo dejaban ver. Tenía muchos problemas. Igual yo no me aceptaba el dinero, hacía mi depósito judicial para no perderlo. Tuve un plan. Entonces, ¿qué hacía? Me conseguía laburos y me hacía rajar. Fue un poco feo, pero lo hacía. O sea, porque me daba una indemnización y con esa indemnización cubría y me quedaba, bueno, ¿cuánto me quedaba? Seis meses para leer. Y me pasaba leyendo ocho. Yo en esa época leía un libro por día. Un libro por día. Leía un libro por día. Diez, once horas por día. Trabajaba, trabajaba de leer. Quería escribir, quería escribir. Y ahí, cuando eso se me complicó con un hijo y todo, de pendejo, dije, bueno, me meto de cura, ¿no? Yo tuve un karma en mi vida, que fue que todo lo que hice me fue bien. Empecé a laburar de electricidad, terminé con una empresa con 150 empleados y me fue bien. Pero, sin embargo, lo duro de sentirme desclasado. En un momento, si iba a mi barrio, me pedían guita. Yo iba con un Alfa Romeo. O una salidera que me hicieron en un banco de Cabildo y Manzanares, en Núñez. Yo lo reconocí. Y fue muy duro para mí. Tan duro fue que dejé la empresa. La convertí en una cooperativa que fundieron los obreros. Pero también idealicé. ¿No? Mi viejo tenía esa cosa dura también. Tienes que pensar que el pobre es bueno, que el rico sea boludo, ¿no? Y idealicé también eso porque sentí que traicionaba, que al irme bien traicionaba a eso. Porque de alguna forma también Sarandí es fracaso. De alguna forma también Sarandí es mi gran amigo, mi gran amigo de la infancia. Se tiene para 25 años más todavía en Olmos. Y la madre de mi amigo siempre que me ve me dice, viste, yo verte en alguna página cultural o algo y iban juntos a todos lados. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Él. Y no sé qué pasó. No sé qué es lo que hice bien o si hice algo bien en algún momento. O sea, hay gente que la vida le da palo y le da palo. Yo vi gente allá que la vida le da palo y le da palo y le da palo. Y cuando decís, no hay más palo, le da palo y le da palo. Y le da palo, ¿viste? Es como una cosa... Lo único que puedo hacer es escribir. Por eso lo único que puedo hacer es escribir. Tuve la suerte de hablar con Paul Oster, traductor de Por Medio, porque a él le gustó mucho la ley de la ferocidad en su versión francesa. Yo le contaba esto, que siempre me pasan cosas, siempre me pasan cosas, todo el tiempo. Y él me dijo algo maravilloso, que las cosas le pasan a aquellos que pueden contarle. Yo me podría definir sencillamente como una persona que puede contar las cosas que le pasan. Y eso me da una voz, más siendo una persona de origen de clase trabajadora baja, de concepción peronista, sindical. Peronista sindical. Mi viejo no era ni Montonero ni nada, era un peronista medio, digamos, pero rabioso. Creo que lo conté alguna vez cómo fue mi formación política. Una vez yo estaba en la primaria, en quinto o sexto grado, creo, y le pregunté, había escuchado la palabra peronista. Y le pregunté a mi papá qué es peronista y me dijo, lo que vas a hacer hasta que te mueras o te rompo el culo a patada. Esa es básicamente mi formación, es lo que soy. Yo recuerdo el olor, el olor de las curtiembres, la sirena de los bomberos. Fueron unos bomberos muy famosos, los de Sarandí, donde mi padre, bueno, Ubaldini, ¿no? El gran amigo de mi papá viviendo enfrente de mi casa, una casa alquilada. Ese respirar del peronismo, verlo a Ubaldini bajarse del colectivo. ¿Qué me la van a contar a mí? Verlo militar. Venía en colectivo, yo lo vi, ¿no? Por ejemplo, no trabajar la hora extra, porque era indigno por ir al sindicato. ¿Viste cuando te dicen los peronistas, que son todos corruptos? Y ver a mi viejo, nosotros no teníamos un mango. Yo no hacía los cumpleaños en mi casa porque no había inodoro. Me daba mucha vergüenza la letrina. Y una vez mi papá se enteró y me obligó a hacer el cumpleaños. Y fue horrible, porque te verdugueaban en la escuela. Una vez me estudié todo el capital, y estaba buenísimo. Yo no soy... Pero me estudié, y le fui y le conté un poco a mi viejo. Mi viejo me decía, pues está bueno. Pues me decía, yo te puedo decir una frase. Me dice, ahí donde hay una necesidad, nace un derecho. Eva Perón, y me cagó otra vez, porque tanto guilombo, ¿viste? Hoy siento eso, ¿viste? Con toda la imperfección. Bueno, después de Néstor, bueno. A Cristina de la banco. Pero Néstor para mí, ¿viste? Me trajo todo otra vez. Todo otra vez. La verdad que realmente los pobres tienen mala leche, porque había durado unos años más de Néstor, diez años más, ¿viste? Como diez años más de Eva, ¿viste? La fábrica abandonada. Bueno, ahora se reabrió la Sian, se reabrieron cosas, pero imagínense eso. Cayó el gobierno peronista y no quedó nada. Eran baldíos y fábricas abandonadas. Una fábrica de vidrio, donde yo me crié que... Podríamos encontrar los pedazos del material bruto del vidrio, que eran para nosotros como grandes diamantes, así. Era como un lugar para explorar, ¿no? Era realmente un ejemplo, como en ningún otro lugar, yo creo que Sarandí vivió el ejemplo de lo enorme que fue el genocidio, de la dictadura. Porque no se resume a los desaparecidos, sino que las medidas económicas mandaron a la ruina y a la muerte a familias enteras, pero que yo vi caer, que vi caer, que vi enloquecer. Yo vi gente loca, loca, juntando cartones, los mariulos, juntando cartones por la calle, gente que había tenido bazar y felia, y que enloqueció, que lo perdió absolutamente todo, ¿no? Era muy evidente, era muy evidente lo que estaba pasando. Y era impresionante que la gente no lo pudiera ver. Y yo lo que más recuerdo son las dos veces que vi algo muy fuerte. Una fue exactamente en la casa de enfrente, que fue aquelivillada a balazos y con granadas, y fue toda una cosa muy impresionante. Enfrente de mi casa, esa casa siguió abandonada hasta hace muy poco tiempo. Tuve la suerte de conocerte a Rodolfo Livingston. Me explicaba, yo le contaba que extrañaba, bueno, lo que era antes la Isla Maciel, lo que eran lugares de Sarandí, donde en muchos lugares se hicieron esos planes de vivienda, que parecían mejorar las cosas, y que a mi viejo lo deprimían. Y él me explicó por qué. Me explicó algo, una teoría que él tiene, que me pareció, a mí me cerró, que dice que cuando un dueño, que te caso, cuando se pinta una casa, independiente, de boca, se le hace un filete, es como que el dueño de casa dice, este soy yo. Él lo llama la supercara a esa fachada del dueño de casa. Que parte de este plan de destruir eso, la individualidad y la belleza, es estos monobloques todos iguales de cemento. Cómo influye una dictadura y un plan en lo arquitectónico, también la estética en el ánimo. Ahí está Sarandí, en mi impronta proletaria. No quiere decir que yo no trabaje el lenguaje. Más me lo tengo que trabajar con más finura y preocuparme más por la estructura, pero mi impronta proletaria, mi impronta Sarandí, está en este imperativo categórico de ser mejor, de todo el tiempo no quedarme. Por ejemplo, hoy podría descansar en lo que más o menos logré, pero sin embargo, si no leo por lo menos 40 libros por año, yo siento que estoy yendo para atrás. Es absurdo, porque esa cantidad no significa nada. Pero en mí no es absurdo. Entender eso y convertir eso en una poética es en donde está Sarandí, que no implica la ausencia de magia. Y heredo de ahí el sentido del humor, que es el sentido del humor que no es un chiste, que es esta idea de el último peldaño antes de la desesperación. El humor literario para mí es reírse de algo muy duro, porque es la única manera de poder verlo con perspectiva, de poder atravesarlo. Durante mucho tiempo, esa novela se llamó El estaño de los peces. Así la escribí. Yo le dije a Liliana Hecker, voy a escribir una novela sobre Sarandí, que va a tener menos de 200 páginas y va a terminar con la frase El estaño de los peces. Yo tengo esa locura. Termina con esa frase. Y deriva de una canción de Spinetta que era, de Invisible, que era El acelo de los peces. Decía él, por el color plateado que yo dije, ah, el estaño es un material para mí fascinante, blando, brillante, que se derrite. Ahí vino un tipo de la Sorbona, que estudiaron ahí el origen de la tristeza. Y yo me dijo un montón de cosas que yo no entendía, pero que están buenas. Pero me dijo, ¿cómo construía yo las metáforas? Yo lo que elije, sencillamente enumeré cosas que yo no puedo hacer. Yo no construyo metáforas cuando escribo, las siento impúdicas. Sencillamente enumeré dos cosas que no puedo hacer. Manejar el torno revólver, ni hacer nada para que vuelva el tiempo atrás. Y así construyo mi literatura. Con verdades casi que se me revelan en el momento de escribir. Y entonces en un momento me dijeron en Alfaguara, y me dijeron, mirá, es muy poético el estaño de los peces. No se va a entender, está bueno para la última parte. Buscate un título. Yo me moría, digo, no, no podía encontrar un título. Hasta que en un momento, dije, bueno, ¿qué estoy escribiendo? El fin de la infancia, mata a mi mejor amigo, que realmente lo matan, ya te contaré. Se termina la infancia. El fin de la infancia, el origen de la tristeza. Pero un poco el escritor es el bocón, también. Es un poco difícil, aunque todos se sienten como parte. Por ejemplo, esa aventura a robar vinos jamás sucedió. Y mis amigos me dicen, leímos y nos acordamos, te acordás cuando fuimos. Como que el origen de la tristeza le dio una historia narrada. Por ejemplo, el relato de nuestra infancia, publicado, ¿no? Fue muy lindo. Vino toda la hinchada de Arsenal al primer. Que la aman a Liliana Hecker, porque yo entré al taller de Liliana Hecker con Arsenal en la C y empecé a escribir el origen, empezamos a ascender. Y lo publiqué y ganamos la Copa Sudamericana. Ahora, bueno, está bien que estaba Don Julio Vigo, ¿no? Algunos silbatos nos favorecían. Así como yo lo amo, para mí es un agujero negro, ¿viste? La droga, el alcohol, la andanza, la esquina. No te dejas salir. En una época te da y después te pide, ¿viste? Mucho. Quedarte ahí, seguir en la misma, perder el hígado, ¿viste? En eso, perder los vi. No podía más. Yo en una época no podía más estar ahí. Yo viví momentos muy crueles de... Yo había hecho un curso de enfermería para laburar. Y lo usaba y mis amigos se enteraban que los tenían que inyectar. ¿Cómo vivís así? ¿Cómo vivís así? También a un montón lo salvé, porque higienizaba todo. Pero, ¿vos querés inyectar a un amigo? Yo no, lo pongo... Esa es la dedicatoria de... Entonces, en un momento era muy duro para mí. Era muy oscuro. Yo decía, tiene que haber algo, otra cosa. Yo también quiero comer una ensalada de pulpo a la orilla del mar, en Brasil. Lo logré comer, mirá. No sé, sin joder a nadie, pero también quiero, ¿no? Eso, porque no quiero más. Por eso siento que todo lo que escribí me lo saqué de encima. Yo me siento como que ahora empieza mi literatura también. Me estoy pidiendo que era una cosa más loca, como que ahora me saqué mucho de encima, ordené mucho. Esto que dice Santa Teresa, las palabras llevan a las acciones, alistan el alma, la ordenan y la mueven hacia la ternura. Yo leí Santa Teresa de Jesús, me parece una lectura extraordinaria a ella, ¿no? Y leí eso, las palabras llevan a las acciones. Las palabras llevan a las acciones, alistan el alma, la ordenan y la mueven hacia la ternura. Yo quería moverme hacia la ternura. Era durísimo vivir ahí. Entonces me fui, pero mirá lo que hice. Me tomé el colectivo 24 en la esquina de mi vieja. Dije, donde no doy más me bajo. Me bajé en San Martín y Donatú Álvarez y ahí vivo. Es increíble. Entonces yo sé que mi vieja son dos horas de bondi, pero llega tranquila a mi casa, que es lo único. Y tengo el 24 como una vena que me lleva hasta allá por poca plata. Entonces, bueno. Encontré mi lugar. Porque no es narrar un hecho, una crónica, sino intentar encontrar el alma de los hechos. Que los hechos están desprovistas del alma, de los hechos. De entender que eso es la vida, que es cruel. Y que tal vez entenderlo no para los demás. No es una filantropía. Entenderlo para mí, para poder disfrutar un poco. Porque creo que sería muchísimo más hereje si encima de que me toca esto, de que me va bien, es lo que significa irme bien. Mis precios son altos también. Encima no disfrutarlo sería una estupidez y una herejía. Yo a Avellaneda lo encuentro muy bien. Recuperó los clubes de barrio. Por ejemplo, el pasado día del niño. Mi hermana, que tiene dos laburos, la negra es un minón, dos laburos siempre arregladas. Mi vieja, mi cuñado, son gente de laburo. Ese domingo, 200 pibes, cortaron la calle, murga, castillo inflable, esa cosa para saltar. Le pasaron dos cortos, chocolate y alfajores. Yo veo eso. A mí me encanta. Porque hay mucho por hacer. Porque la gente todavía no tiene este discurso tan refinado, entre comillas. Yo creo que, la otra vez lo hablaba, si son más las cosas que nos unen que aquellas que pueden separarnos, hay equipo. Yo definiría el conurbano, a ver, vamos a construir un ejemplo gráfico de lo que es el conurbano y de cómo se ve el conurbano. Imagínense que la capital federal es la manga de un saco. Metes la mano, la das vuelta así, te queda conurbano. Esa es mi definición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!